Hola que tal a todos, bienvenidos a The Binding of Isaac Repentance, en esta ocasión vamos a instalar el mod de Undertale y Deltarune, en la descripción del video les anexare el link de descarga, y bien vamos allá. Lo primero es descargar el mod, para esto nos vamos a esta página y le damos aquí, descargar de todos modos, y comienza la descarga. Una vez que finaliza la descarga, nos vamos a nuestra carpeta de descargas, descargas, obtenemos el archivo Undertale-Deltarune, vamos a extraer los archivos, explorador de windows, extraer todo, y comienza a descomprimir. Al finalizar la operación, obtenemos el siguiente directorio Undertale-Deltarune, si entramos, obtenemos otro directorio, que a su vez contiene los archivos del juego. Lo que vamos a hacer es entrar aquí, cortar esta carpeta, y pegarla en nuestra carpeta de mods, dentro del directorio de instalación de The Binding of Isaac Repentance. Ver archivos locales, mods, y pegamos. En este momento ya está instalado el mod. Lo primero que requerimos es un archivo sin ningún arron. Yo voy a borrar uno. Delete. Vamos a borrar el número 2. Como ven, no tenemos ningún arron. Nos salimos y reiniciamos el juego. Volvemos a entrar. Bien, vamos a entrar a nuestro primer archivo. ¿Por qué? Porque este ya tiene personajes desbloqueados. Vamos a jugar con quién. Con Asriel, a ver qué pasa. Como ven, ya cambió la apariencia del juego. No tiene problemas con el bot de las descripciones. Y tiene ítems propios, que son los mismos del juego, simplemente con otro gráfico. Corazón ñam. Caja. Luego este te hace cejitas. Bien. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse, darle manita arriba y nos vemos para que viene. Chao.